Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringwall. Vamos a continuar con nuestra granja Pokémon y a ver por dónde empiezo con la continuación de esta historia. Como ya sabéis, me fui de vacaciones y tal y no sé qué, y he estado, pero lo menos, 18 días sin grabar nada. No sé ahora mismo de por dónde iban y lo que tenía así pendiente de Ringwall. Está echándose un vistacillo a ver cómo estaba la cosa. Me estoy dando cuenta. Andamos al justo de comidas, pero es lo que vamos a intentar arreglar ahora. Más que nada, todos los animales que tenemos son todo Pokémon. Y son, a ver, he visto el megacharizar que era un nívoro, o sea, también comía carne, pero seguramente muchos de ellos eran solamente herbívoros. Por ejemplo, vamos a ver lo de Telodis. A ver aquí en Información. Vegetales, semillas, tal, 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 sí. O sea, la mayoría de ellos son solamente herbívoros, pero, por ejemplo, el megacharizar... A ver, no, ese es Bali, ¿qué es? ¿Quién es Bali? Un Lidwick. Vamos a ver el Lidwick, lo que come. Vegetales, carne cruda, por ejemplo, ese también son nívoro. Cadáveres, semillas, productos de origen animal, bla, bla, bla. Por ejemplo, si vemos a Ciena, que es la hembra de Manet. Vegetales, carne cruda, tal. Vale, vamos a ver, por ejemplo, una de las aves. Tenemos por aquí a Morkru, que es como una especie de cuervo, entonces... A lo mejor también come, sí, carne cruda. Me pica la curiosidad porque me había parecido ver a Odette que no. Y este otro Odish es Odisha secas. Vamos a ver aquí en Información. No, estos no comen nada de carne. Vale, perfecto. Así que también hay que diferenciar que tenemos Pokémon, que son solamente herbívoros y otros que son omnívoros. Vale, bien saberlo. Vale, me decíais que uno de los Pokémon tenía asignación con uno de los colonos. Pero no, el colono con el que estaba unido es Halo, que Halo es el pobrecito que falleció en los primeros capítulos. Bueno, el primero incluso. Que lo tenemos aquí. Y entonces, con Halo, pues con nada. Con Halo, nada. A ver, Frisky, me pica ya la curiosidad. A ver, mira, este sí que come también carne. Bien saberlo, porque podemos dedicarnos también un poquito a la caza para estos animales omnívoros. Y no solamente dedicarnos a los vegetales. Más que nada, ya habéis visto la cantidad de huertos que nos montamos. Entonces, no podemos tampoco meter mucho más, porque si no al final hacemos... Vale, que sí que es una granja, pero es que al final vamos a necesitar todo esto solamente para huertos. Se me ocurría ahora, según estaba empezando la grabación, que seguramente este hueco lo dejé aquí para poner otra aeroturbina más. Podemos aprovechar la parte de atrás de las aeroturbinas para poner otra fila más de huertos. Por ejemplo, toda esta zona de aquí pone otra fila más de huertos. Por ejemplo. Y así por lo menos, como vamos a tener cada vez más Pokémon, que por cierto, sí que encontré una lista de Pokémon. A ver, que me meto aquí en las fotos del móvil, que le hice una foto en el móvil. Y son muchísimos. A ver, no son los 150 básicos, porque ya habéis visto que tenemos de diferentes generaciones y demás. Pero, por ejemplo, de fuego tenemos 1, 2, 3... Mira, está haciendo aquí el Quilava, Tiploison, Charmander, Charmeleon, Charizard, Mega Charizard X, que ya lo tenemos. Flareon, Numel, Camerput, que también lo tenemos. Ponita y rápidas. O sea, son 2, 4, 6, 8, 10... 12 Pokémon solo de fuego. De los Pokémon normales son el triple, así que ponerle eso. Que entre unas cosas y otras, que están los de agua, los de hierba, los escarabajo, eléctricos y tal... Eléctricos son pocos. Solo está Jolteon, Marip, Pikachu y Pichu. No tenemos más que esos Pokémon eléctricos. Vale. Bueno, pues eso, que tenemos una lista bastante grande de Pokémon. Vamos a intentar hacernos con la máxima cantidad de ellos. Pero ya os dije en un primer momento que esto va a ser una historia cortita. Que quería ver solo cómo funcionaba este mod de Pokémon. A ver qué incluía, qué traía. Y lo que más me pica la curiosidad es lo que también me habéis puesto en algún comentario. El ver si crían. A ver cómo crían los Pokémon. Me interesa verlo. A ver si todos ellos crían de Pokéhuevo o algo así por el estilo. Y dejan por ahí un Pokéhuevo. Que luego nos podemos comer o podemos criar, lo que nos dé la gana. Sí que tenemos ya machos y hembras de algunos. Por ejemplo, del Murkrow tenemos el macho y la hembra. Los tenemos del Murkrow. De Caterpie también tenemos un macho y una hembra. Bueno, esta es la hembra y el macho. Y de ninguno más, ¿no? Murkrow, The Whiddle. The Whiddle igual. Tenemos un macho y una hembra. Genial. Pues bien. Y de Odis, que teníamos un par de Odis. El otro no era nuestro. Simplemente estaba por ahí. No, tenemos solo un Odis. Vale, vale. Pues el otro no es nuestro. Tenemos un riesgo de clase mayor de Eart. ¿Qué le pasaba a Eart? A oscuras. Vale, ambiente desagradable. Claro, todas estas cosas lo pusieron nuevo. Ya me lo habéis dicho también en los comentarios. Por ejemplo, lo de la lluvia. El empapado que también penaliza. Es un trasumanista. O sea, quiere que este Pokémon iba a decir. Este colono le gustaría, pues eso. La carne es tan limitada. Ojalá tuviera algún tipo de pieza artificial en el cuerpo. Que a este le ponemos una pata de cabra de estas de metálicas. Y va más contento que otra cosa. Pero de momento va a tener que aguantar con lo que tenemos en la colonia. Tenemos a la mitad de ellos, fijaos. Están mojados. Y al estar mojados están ya penalizando por... Mira, dormitorio horrible, pero empapado. Así que hay que tener esto mucho en cuenta. Porque van a penalizar con más cosas de las que penalizaban ya antes. Que no eran suficientes. ¿Qué va? Vale, por otro lado. Aquí no llega la electricidad. ¿Por qué? A ver, energía. Me han cambiado esto otra vez. Temperatura, diversión, electricidad. Vale, el conducto eléctrico no llega aquí. Vale, no tenemos conducto eléctrico para esta otra lámpara. Voy a decir bombilla. Entonces voy a tirar el conducto eléctrico. No voy a andarme con leches. A lo mejor... O sí. Estaba pensando a lo mejor bajarlo por aquí abajo por el muro. Y luego para hacer diferentes edificaciones que haya por aquí. O pasarlo por aquí delante. Yo creo que voy a hacerlo del muro. Vamos a hacerlo del muro. Y así dejamos la prisión finalizada. Podemos mandar las camas y la mesa de trabajo a esta zona. Luego habrá que poner unos suelos. También me habéis dicho que habrá que poner suelos aquí a esta gente. Así que los pondremos. Mira, viene por aquí Azul a comer. Vienen todos aquí a las habitaciones a comer. Claro, no tenemos aquí una mesa común para toda esta gente. Mira, la caravana se pira. Ahora que terminan de comer se van. Pues sale. Adiós, encantados. Pues había aquí entonces... ¿Qué tal de madera tenemos? 75 de madera. ¿Cuánto nos cuesta la mesa? Muebles. Una mesa un poco así grandecita para todos. A ver, a ver, a ver. Una mesa redonda, por ejemplo. Son 100. Estos son 15. Es como tirando a barata esta mesa, ¿no? ¿No teníamos una como esta, pero más grande? Que no sea de este tamaño, sino de este otro. ¿Por qué esta cuánto cuesta? Esta 95. No nos llegaría tampoco. La de 2x2 vale 50. Puede ser una de las opciones. Una de 2x2 para ir saliendo del paso. Pero es que queda muy pequeñita. No me gusta ni cómo queda. Y de momento tienen la mesa de aquí arriba para comer. Y tienen las de las habitaciones para comer. Así que vayan con ello. A ver si terminan también de terminar. Terminan de terminar. Terminan de hacer estos muros. En vez de terminar, como está haciendo ahora Brock, la cómoda. Es interesante que terminas en los muros. Aquí con que nos pongan la puerta a este muro nos valdría. Y aquí con que nos pongan lo mismo a este muro y la puerta. Nos valdría para utilizar estas dos habitaciones. Tres habitaciones tenemos ya con cama. Así que me interesa eso. Que las terminen rapidico. Más que nada para que toda esta gente nuestra pueda empezar a dormir en estos sitios. Lo dicho. Vamos a ir entonces yo creo que con los huertos. Vamos a ver cuánto sería de 5 por 5. Órdenes planificar desde aquí. Quedarían ahí justicos. Vale, 5 por 5. El otro iría por aquí dejando 2, hemos dicho. Pues yo creo que sí. Vamos a ver. En suelos. Vamos a coger. Quitar planificar. Ahora lo borró. El tileet soil. Vamos a ir poniendo tileet soil donde podemos. Que es aquí. Y aquí. Vale, vamos a órdenes borrar planificación. Lo vamos a quitar. Y vamos a preparar aquí unos suelos. Vamos a poner tierra normal. A ver. Tierra por aquí. Entonces el siguiente se iría dejando 1 y 2. Iría por aquí. De 5 por 5. Bien. Dejamos un. O podemos ponerlo. Uno aquí alargado. Para que quede igual que este. De 5 también. Pero en alargado. Para que quede de 9 por 5. Y quedaría la medida de este otro. Y dejamos esto como un pasillo. O una zona de paso. Por ejemplo. Ahora ya tenemos unos poquitos de huertos más. Que nos van a hacer mucha falta. Y habría que ir poniendo suelos. Andamos justos de arenisca. Por eso nos están construyendo con la arenisca. Pero tenemos mucho granito. Me decís de poner los suelos por ejemplo en la prisión. Pero esto no va a ser la prisión. Esto es parte de la enfermería. Así que la prisión va a ser esta. Y no estaría tampoco de más poner los suelos de la prisión. Pero me interesa que tengan mucho antes el suelo de la zona de diversión. De la zona de ocio. Que es donde va a tener el gran comedor. Y esas pichadicas. Entonces me interesa antes que pongan esos suelos. Que yo creo que sí. Que los vamos a poner también de granito. Vamos a dejarlo ya puesto. Porque cuanto antes quede puesto. Es un trabajo que no se me acumula para después. Entonces lo dejamos ahora puesto como trabajo con todo el granito que tenemos. ¿Cuánto es esto? 800 unidades de granito. Pues justo para gastar el granito que tenemos. Ni más ni menos. Pues nada, vamos a ponerlo esto. Por aquí y por aquí en las puertecicas también. Por aquí y por aquí. Que me pongan todo este granito lo primero. Y luego ya pondremos en otros sitios. Pues gastamos todos los granitos. Eran 800 unidades. Tenemos 959. No obstante tenemos aquí a Eridani que está trayendo piedras para que los... Bueno, se viene a trabajar él en vez de dárselas al prisionero. Bien. En el almacén este es preferido. Vamos a ponerlo normal. Y este otro está crítico. Lo vamos a dejar como crítico. A ver si empiezan a traer piedras por aquí. Habría que coger luego piedras. Ya están marcadas. De todas estas para traer. A lo mejor una mina nos vendría también bien. Esto es granito. Esto es arenisca para transportar también. Todo esto transportar. Todo esto transportar. Todo esto por aquí transportar. Bueno, bien. Y que se lo lleven ahí a nuestros almacenes. A ver si los animalillos, los Pokémon nos ayudan. No estaría nada mal que nos echasen una manilla. Bueno, pues por aquí en los alrededores parece que más o menos tenemos puesto todo ya para transportar. Así que poco más. Esto ya es el límite del mapa. Así que por ahí nada. Tenemos todo esto por aquí ya puesto para coger. A ver si vienen a por ello. Y llenan estos almacenes de aquí. Llenan tanto este como este otro del prisionero. Para que el prisionero le dé ahí y dale que te pego. Que por cierto, en trabajos el prisionero sí tiene puesto a fabricar. Bueno, pues entonces se va a poner a fabricar cuando quiera más bien. A lo mejor debiese ponerle un 3 en fabricar. Y luego para los colores me dijisteis que tenía que revisar que me había equivocado al colocar algo. No me acuerdo ahora qué era. Podemos echar un vistacillo. Por ejemplo, en prisión tenemos a Vicent. Que también está con Highlord. En Doma tenemos a Max y a Jono. Vale. Que tiene Max la prioridad en caza porque no hay que cazar. La negociación la lleva también Vicent. Bien. Cocina. ¿Quién es el cocinero? Es Brock. Y de segundo, cuando no tenga por ejemplo nada que hacer en cultivo, sería Ear también. Con la caza ya hemos dicho que estaba Max. En construcción. ¿Quiénes están? Bueno, están todos. Como quien dice, tenemos aquí a todos. Incluso Ear también lo tiene puesto. Como nos van a hacer falta constructores, se hacen bien. Que tiene un 1 en caza, un 2 en Doma. O sea, lo primero que va a hacer es caza Doma. Y luego construcción. Este va a hacer cocina y construcción. Pero tenemos solo para la construcción. Por ejemplo, está Sain. Por otro lado está Jono, que está con la Doma y con la construcción. Y tenemos con cultivo a Ear y luego construcción, ¿verdad? Sí. Bueno, pues más o menos. Más o menos lo tenemos un poco apañado. Por ejemplo, lo blanco lo hemos puesto también en la construcción. En construcción y limpieza. Primero va a hacer limpieza y cuando no limpie, pues a construcción. Oye, pues tampoco me parece mal, ¿eh? A ver, ¿alguna de estas habitaciones está terminada? No padre que se dice. Y además tenemos esto estropeado. Pues a ver si venís a arreglarlo. Mira, ya viene Sain. Bien. Bien, Sain. Grande. A ver. Lo que vamos a ver en fauna. ¿Qué animales tenemos por ahí? Pidgey. ¿Tenemos algún Pidgey entre los nuestros? Un Whiddle. Oh, un Doduo. Domesticar. Rinoceronta. Oh, viene puesto en femenino. Interesante. Elefante. Elefanta. Un Gastrodun. Gastrodun sí que tenemos uno nosotros, creo. ¿No? Domesticar. Ahora lo vamos a tener. A ver. Liebre, liebre. Ratabum. Y los Pidgey. Creo que tenemos Pidgeyoto, no Pidgey. Vamos a ver. Fauna. Eh, no. Perdón. Animales. Quilaba. Banete. Murcrow. Megacharizar. Pidgeyoto. Pues un par de Pidgeys. No estaría mal también domesticarlos. Un macho y una hembra, por ejemplo. Venga, va. Ahí están puestos. A ver si nos los... A ver si los doman. Y tenemos más Pokémon en nuestra lista de Pokémon. Luego tendría que subir... Pues seguramente, por cierto. Ahora que le voy a decir. Subiré, si no es la foto esta otra parecida con los Pokémon que vienen dentro de este mod, lo subiré al Instagram. Entonces ya sabéis, en la cajita del vídeo tenéis ahí el acceso a todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y demás. Así que ya sabéis, si queréis, le podéis dar a seguirme. Vale, casulas de carga. Algo entre los restos. ¿Qué es? ¿Qué es? Que nos han traído unas judías. Unas judías para hacer un estofado judía. Pues ahí lo pongo para recoger. Si vienen a por ellos, bien. Si no, también. Porque de comillas, como ya sabéis, vamos siempre justicos. Somos muchas bocas que alimentar. Y por muchos huertos que pongamos, somos muchas bocas que alimentar. Y muchos trabajos que hacer. Así que venga, vamos a darnos prisita. Que se puedan hacer rápidamente todos los trabajos. Mira, Vicen que viene a dormir con Inesa. ¿Verdad? Que era la parejita que teníamos. Vicen y Inesa. Vale, vale, vale. Interesante. Y los Pokémon aquí todos durmiendo en las Pokéballs. Mirad que majetes. Vale, por aquí ya se empiezan a despertar. A ver si empiezan a ayudarnos y a traer piedras y otras cosas. Nos vienen a comer hierba. Dice muy bien en cultivar esa hierba de ahí. Mirad, vienen todos directitos. Bien. Y ahí ya está Earp cultivando más. Cultivando, plantando más. Bueno, bueno. Muertos de hambre me vienen. Por aquí, bien. Pues ya está. Por cierto, les tenía puesto a nuestros animales... Eso es. Pokémon. No huertos. Correcto. Pues no huertos habría que quitar entonces más ahora. Habría que quitar estos tres de aquí abajo. Pidgey se está vengando. Pero si te han ido a... Es que te va a matar Jono, Pidgey. Si se lo ha venido encima a domarte. No ha venido a hacerte nada malo. A ver, Pidgey. ¿Qué es el hembra? ¿Hay algún otro hembra por aquí? Macho. Hembra. Por nada. A domesticar otro. A ver si se dejan. Lo siento por ti, Pidgey. Veníamos encima... A darte aquí... La felicidad de nuestra granja Pokémon. Que no te íbamos a maltratar ni nada. Creo. Vale, ya han estado cosechando unos cuantos de los cactus estos. Y esto de aquí, por cierto, ¿qué es? Un huevo de Murkrow. Vale, huevo de Murkrow. Esto entonces necesita una temperatura para que no se joda. Habrá que poner un sitio donde dejar los huevos. ¿Qué huevos? Pues yo creo que lo mejor va a ser esta sala. Sí o sí. En la misma sala de ellos poner por aquí. Como hice en el Ringwall Medieval. Luego a lo mejor poner una pequeña salita. Pero de momento poner aquí una pequeña área. Que sea un área de almacén. Por ejemplo esta. Donde vamos a almacenar nada. Y en manufacturas no. Estaría en alimentos. Puede ser comida cruda. No. Alimento animal tampoco. En comida seca. A secas, no seca. Comida buena, lujosa, dulces. No, tampoco está ahí. En manufacturas. No debiese de estar ahí. Un buscador. Me falta aquí un buscador. Siempre lo he dicho. Sé que hay un mod para ello. Pero no se me ha ocurrido ni instalarlo. Pues tiene que estar. Yo creo que en alimentos. En comida cruda. ¿Carne? Ya miro por mirar a ver si estuviese ahí. Igualmente lo que vamos a hacer es quitar el pausel. Voy a poner si es a dos de velocidad. ¿Qué he visto aquí abajo? Sodomite, purple, levitag. No. En vegetales. Es que dudo mucho que esté en vegetales. Pero bueno. Lo iba a mirar. En alimento animal. Huevos. Huevos. Huevos de gallina. No, huevos de gallina no. Quiero huevos de Pokémon. Aquí están. Huevos fertilizados. Bellsprout. Caterpie. Vale, pues todos estos. Ahí está. Todos los huevos fertilizados de gallina y de lo que sea. Van a ir todos aquí. A ver si así meten el huevo de Murkrow. Y así vamos a tener nuestra cría de Murkrow. Oye, interesante. Otra pechaita más, pero bien. A ver. Lo que íbamos a hacer con los huertos. En eliminar área asignable. Pokémon no huertos. Vamos a eliminar todo esto de aquí. Para que por aquí los Pokémon no vengan a comerse estos huertos. Eso es. Y ya está. Así por lo menos tenemos otra zona más donde no vienen. Y todas estas comidas pueden ir aquí a nuestra nevera. Nuestra fresquera. Que por cierto, estáis todos por aquí. Uno de vosotros. Desarmadme ese muro. Que es que podemos estar atravesando mucho más rápido por aquí. Y están rodeando todo el rato. O yendo por otros sitios por no utilizar esta puerta que tenemos. El resto ya no me importa que lo desmonten más rápido. Pero esto sí. Ahora ya pueden ir pasando por aquí. Para ir por ejemplo de aquí al huerto. Pueden ir o por aquí. O pueden entrar por aquí y ir por ahí. Por ejemplo. Así que bien. Luego, a ver. Animales. ¿Alguno nuevo? Un Pidgey. Pues al Pidgey le vamos a enseñar también de todo. Y se va a Pokémon no huertos. El Gastrodon también. Uy, qué bien. Pues otro más. Les vamos a enseñar de todo. Y a Pokémon no huertos. Y el Odis lo mismo. Pokémon no huertos. Ahí estáis. Bueno, bueno, bueno. Anda que no tenemos ya Pokémon. Vamos teniendo cada vez más, eh. Vale, más cosillas lo de los suelos. Van a tardar en empezar. Si es que nos faltan materiales, manos de obra. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y encima los huertos ahora nos están dando mucho trabajo. Se han medio puesto con los suelos. Pero me interesa que se pongan con otras cosas también. Así que venga, chicos. Daos brío. Que dentro de nada seguramente vamos a recibir un ataque. Por cierto, tenemos mucha madera. Tenemos mucha madera. Lo que pasa es que es más trabajo para ellos. Voy a hacer una cosa. Esto de aquí. De momento lo vamos a cancelar. Lo de granito. Cancelamos. Y cancelamos. Vale. De momento lo voy a cancelar todos los suelos estos de granito. Que me terminen estos de aquí. Hay que terminar estos suelos de aquí. Y luego ya nos vamos a poner con otras cosas. Hay que terminarme los suelos estos de acá también. Para poder hacer aquí todos estos huertos. Así que vamos a ir por partes. No vamos a ir avanzando más de lo que debiésemos. Y para la madera habría que poner los suelos de madera. Por eso me he esperado. Ya que tenemos toda esta madera. Que por cierto, tendría que ir en este almacén. Pero no la están trayendo. Por lo que sea, no la están trayendo. A lo mejor... Eh, ahí está un asalto. Vale. ¿Quién nos viene? Trochabrí, Gugó, Armadillo, Bustamacobo, Rata y Pavo. Estos son los que nos vienen. ¿Nos vienen solo por este lado? O al ser tan poquitos vienen por varios sitios. Mirad, aquí vienen otro par de ellos. Que vienen Gusano y Chisaba. Uy, Gusano. A Gusano ya le tenemos reconocido. A ver, vamos a ver primero que estén todos armados. Sí, 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 sí. Sniper, bien, bien, bien. Y Sain con un cuchillo que era el melee. Vale. ¿Van a preparar el ataque o vienen directos? Creo que vienen directos. Así que todos vosotros. Los dos de ahí arriba vamos a olvidarnos de ellos. Que son solo dos. Vamos a reclutaros. Y os vamos a bajar aquí. Pero a todos. Ahí. Ahí están todos colocados. Vale, vamos a bajar también la velocidad. A ver, Sain. Tú que eres el melee, ponte por ahí. Blanco. Te vamos a dejar aquí detrás. No, mejor aquí atrás. A ver, Sain. Vente para allá. Blanco, vente ahí. Eart. Te vamos a poner aquí. Te vas a empezar a encargar tú del primero de todos. Vale, Eart ya tiene tiro. Uy, están tardando en llegar. A ver, vosotros. Vale, vale, vale. Hostia, qué rápido le han metido un flechazo a Eart. Aparta de Eart. Y Blanco tendría que estar aquí delante. Claro, pero como traía a todos estos. Vale, Eart. Pírate. Que van al primero a por ti. Bueno, iban al primero a por ti y ya no pueden hacer nada. Nos hemos traído aquí a todos en plan manada. Alguno de los nuestros sí que queda herido, pero fijaros qué rápido. Ala, a cascarla por ahí. Eh, un prisionero. Vamos a ver. El médico, ¿quién es nuestro médico? Es Vicent. Pues Vicent, ¿dónde estás? Que te vea, que te vea aquí arriba. Aquí, joder. Más grande y me muerde la mano. Cárgate de capturar a Gugo. Gugo o jugo o como queréis llamarlo. Que a este nos lo llevamos con nosotros. Y con un poquito de suerte, con un poquito de suerte, pues tenemos un colono más. De momento va a ser un prisionero trabajador más, pero luego podemos tener un colono más. Así que genial. Por aquí arriba nadie, no han llegado por aquí. Estos otros es que ni han llegado y se han pirado ya. No sé ni dónde estarán, pero os han dado la vuelta más rápido que el hambre. Eh, no, que son otros y están por aquí. Ey, 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 ey. A ver, todos estos, menos Vicent. Venir por aquí todos. Eh, reclutar, perdón. Todos aquí. Que tenemos fiesta por este otro lado. Yo creí que venían como un solo grupo, pero no. Vale, vaya golpe la metí de Inésa. Vaya con Inésa. Y me están quemando todo esto. La madre que los parió. Me cago en mofeta. Vale, nada, son solamente estos, no son rivales. Lo malo que... Lo malo para nosotros es que nosotros no nos hemos protegido. Oye, ellos sí que están protegidos. Me quedan ganas de llevar a Sain. Sain. Amigo. Vente directamente a por este. Que para algo eres el melee. ¿Y ese que cuenta? ¿Como otro grupo más distinto? ¿El solo? Porque es el único que queda ahí. Que también se piran ya, ¿no? Joder. Cosa más rara ha hecho esto. Que sería solamente uno aquí. A ver. Quiero, quiero, quiero el pilum. Eso es. Y luego la tierra, si me la tienen que hacer ahí. Vale, perfecto. Ahí todos apagan los incendios ahora. Jono vagando tristemente. ¿Qué te ha ocurrido? Ha comido algo crudo. Lo siento, Jono. Pero qué inoportuno eres, colega. Vale. Jugo, ¿cuánta vida le queda? Siete horas. Visen. Creo que vas a apagar el incendio, pero no. Te vamos atendiendo a Jugo, o Jugo, o como se llame. Que necesitamos que se venga para acá a... O sea, que se cure. Porque así puede ser más mano de obra para nosotros. Vaya que sí. Y habría que poner más Pokéball de estas. Por ejemplo, esta de aquí. Es la normal. Venga, pues una normal por aquí y una normal por aquí. Una de estas. Copiar el objeto, por ejemplo, por aquí y otra por allá. Tobias no. Aquí está. Copiamos el objeto. Ponemos esta por aquí y otra aquí abajo. De esta de aquí, donde está Widdle, que es la bola del amor. La Pokéball del amor. Vamos a poner una por acá y otra por allá. Y otra ahí donde la puerta. Venga, mismo. De estas, copiamos el objeto y ponemos otra ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí, por ejemplo, la Ultraval. Vamos a copiar el objeto y vamos a poner una Ultraval por aquí. Y otra Ultraval por ahí. Venga, vamos a dejarlos puestos porque cada vez tenemos más Pokémon. Entonces hay que dejárselo puesto. Por cierto, van muertitos de hambre nuestros Pokémon, ¿eh? Se levantan y aquí se comen todos los huertos, pero más rápido que otra cosa. Vale, le habéis curado ya a Hugo, ¿verdad? A Hugo. Es que me suena más mal decir Hugo. Le voy a llamar desde ahora a Hugo. Ese va a ser Hugo. Y ya está. Y a ver qué se lleven todos los cadáveres. Tenemos espacio para los cadáveres, ¿verdad? Cada vez menos, pero sí. Todavía hay espacio y ya se van pudriendo otros que ya teníamos. Alguien tendría que venir a por este huevo fertilizado. Se está deteriorando. Y nos vamos a quedar sin nuestra cría de Murkrow. ¿Alguien que está despierto? No, pero no está haciendo nada. No tenemos a nadie más por ahí despierto ni nada. Vicent, ¿dónde andas? Por aquí curando a los nuestros haces bien, Vicent. Nada, un golpe de arco y blanco. Nada, también ya está curado. Si es que somos ambos tipos duros. Somos unos tipos duros. Ah, este asalto no ha sido nada. Pero, pero, tenemos nuevos Pokémones. ¿Pokémones? ¿O Pokémons? ¿Cómo diríais? A ver, todos, ninguna, ninguna, ninguna. Hasta que no tengáis un vínculo, todos, ninguna. Lo malo es que nos hemos quedado mierda. Sin esta aeroturbina. ¡Mierda! Y tenemos componentes. Sí, de sobra y acero también. Pues nada, voy a poner hasta la siguiente aeroturbina. Toma por culo. Vamos a dejarla puesta con el cable eléctrico por aquí delante. Conducto eléctrico. Lo vamos a meter por aquí. Hasta esta otra, que estén todas ahí unidas. Y, y... Yo creo que sí, que así. Lo vamos a dejar así. Y ya está. Heridani tiene intoxicación eventicia por comer también materia vegetal fresca. Pues se la están papeando los Pokémons. Que, por cierto, ¿de dónde ha salido este forraje? Lo llevaría alguno entonces de los que hemos matado seguramente. Porque nosotros forraje no cultivamos, ahora que lo estoy pensando, ¿verdad? No sé, ya me quedo con la duda, vaya. Pues lo dicho. Hay que ir poniendo suelos. Tenemos ahora ya madera acumulada. Esta madera la vamos a utilizar, creo yo, que para poner estos suelos. Incluso lo que decía antes, para la mesa. Habría que coger... En rinquea que teníamos. Son suelos varios, ¿verdad? Sí. Esto que es una lámpara de cultivo, algo así, ¿puede ser? Vale, no. Vamos a ir directamente a muebles. Vamos a poner una mesa de las largas que es... ¿Dónde está? Que no la veo yo ahora. ¿Esta de aquí? Sí, eso es. Vamos a poner una de estas. Ahí está. Que se la vamos a poner, yo creo que, por ejemplo, por aquí. Y vamos a utilizar el asiento este. Ahí está, por aquí. El asiento este, por allá. Y le vamos a poner dos taburetes de madera. Por ejemplo, uno por aquí y aquí que tengan dos. Ahí está. Y esto sí que va a ser de madera, porque va a ser como una zona más acogedora y demás. Y en vez de utilizar fría piedra, vamos a ponerle madera para que coman aquí en esta gran sala. Que luego habría que poner también aquí, a lo mejor, una mesa de... Tenemos también acero. Oye, acero. Tenemos tela. En diversión, pudiéramos poner una mesa de billar. Que necesita tela y madera. Yo creo que sí. Que se la pudiésemos poner por aquí perfectamente. Así. O por aquí arriba. ¿Qué tenemos esto? ¿Esto qué era? Lugar para fiestas. Vale, pues copiamos el objeto y vamos a poner lugar para fiestas aquí al lado de la mesa. Este lo deconstruimos. Y voy a poner la mesa de billar aquí arriba. Este es el sitio de la mesa de billar. Es que lo tiene escrito. Lo tiene escrito. Es el sitio para la mesa de billar. Y habría que crear alguno de estos también para que practiquen artes marciales y demás. Que sé que les pone contentillos a los nuestros esas cosillas. Entonces, para que practiquen artes marciales. Pero no tenemos un sitio para eso. O sea, un sitio que pueda estar destinado ahora mismo para eso. O sea, no sigamos cerrando. Porque esto seguirá cerrando, creo yo, en esta dirección hasta aquí. Y luego esto cerra por aquí, por aquí y por aquí aproximadamente. Pero es solo un aprox. No estoy tampoco 100% seguro. Qué bueno. Ahora desde lejos, si os fijáis, mirad. Ahí donde está jugo, aparece el circulito del personaje. Pero con una admiración. Que es como que está enfermo. Súper interesante. Y os habéis fijado cuando nos hemos puesto en batalla. Que en vez de blancos, los circulitos estaban en verde. Han metido una actualización. No me la he leído. O sea, ha entrado en el juego ahora para grabar. Porque he dicho, si no, hoy no tenéis vídeo. Entonces he entrado para grabar. Y he visto que ha habido una actualización. Pero no me he podido parar a ver de qué trataba dicha actualización. Así que lo tendré que mirar ahora al salir. Pero bueno. Pero si se ha habido una actualización. Y a ver que... Porque alguna mejora se ve. Bueno, mejora. Algún cambio. Porque para mí no son mejoras. Son cambios. Que se puede ver desde aquí arriba. Pues lo que he dicho. Aquí lo de la admiración. Se ponen... Los circulitos estos se ponen mucho antes. Antes para que se viesen así los circulitos. Tenía que ser a lo mejor desde esta distancia. Desde esta distancia. Ahora no. Ahora en cuanto te alejas un poquito. Y aparecen los circulitos con este mod. Entonces, no sé. Ey, mira. Tenemos aquí Kilava transportando. Me alegro. ¿Dónde va? Vale. Viene aquí arriba a dejar otro de los fallecidos. Mejor que vaya el Pokémon. Que así no penaliza de... Como nuestros colonos que penalizan en plan. De... He visto... Eridani. No puedes... Trasladar esto a su sitio. Para que no se estropee más aún. Y a ver si con un poco de suerte. Aunque sea mala. Pero con un poquillo de suerte podemos coger y tener una cría de Murkrow. Me molaría mucho. Mira. Y tenemos también aquí otro huevo. Uno de Weedle. Oye, Chachi. Tiene huevos la cosa. El huevo es Pokémon. Tiene la cosa. Tiene huevos Pokémon. Por cierto. Ey, Dani. Vaya humor que tienes. ¿No? ¿Qué te pasa? Dolor extremo. Ha comido algo crudo. Hambrienta. Hambriento. No, hambrienta. Cadáver observado. Ambientes sagrados. Son nolientos. ¿Qué tiene sueño? Pues no te va a dar tiempo a llevar esto, Eridani. Ah, no. También va a aprovechar a llevar la madera. Grande, Eridani. Pues nada. Vamos a darle un poquito de brío. Antes de que desfallezcas en el camino. Vale. La madera la he dejado ahí. Por lo que sea. Pero el huevo sí que lo está llevando. Venga. Deja el huevillo, Eridani. Y a descansar. Que te lo has ganado. Ah, no. Vas a dejar la madera. Vale. No he dicho nada. Que también está bien. Ay, que la madera hay que dejarla por ahí. A ver, Eridani. ¿La dejas toda? Sí. Y ahora te vas a consumir una zanahoria. Pues yo diría que te ibas a ir a dormir. Fíjate lo que estoy diciendo. Mirad el nivel que tiene. O sea, está bajo cero. No está ni en rojo. Está peor aún. Le va a penalizar echando leche. Si le va a saltar algún tipo de penalización de estas. En plan de... Se le ha ido la flapa, Eridani. Se le ha ido la flapa. Y ya no sabe qué hacer con su vida. A ver, Fauna. ¿Qué más tenemos por aquí? Los Pille. Widdell. Nosotros tenemos un Cicillous. De estos tenemos nosotros uno. Pero este es macho. ¿Y el nuestro qué es? A ver, animales. El Gastrodon. Y el Cicillous que es hembra. ¡Oh! Escapista Eridani. ¡Ja! Me lo imaginaba. Vale, pues vamos a ir a Fauna. Antes de la loja pausado vamos a poner que al Cicillous macho lo vamos a domesticar. Al Doduo también. Por cierto, quiero ver el Doduo. Y el Pidiot también, porque tenemos un Pidioto. ¿A dónde está el Doduo? Mirad qué majo. Me mola. A ver. Eridani tiene un corazón mental y va a inducir a los prisioneros a escapar. El Cormo fue urgentemente hambriento. Vale, pues entonces, para que esto no ocurra. O para que ocurra lo menos posible. Tú estás para recoger, por cierto. Vamos a dejar por aquí ahora alguien al lado de los prisioneros. ¿Quién está por aquí cerca? Vale, por ejemplo, Matsi. Reclutar. Te vamos a poner ahí, donde la puerta de los prisioneros. Inesa, reclutar. Te vamos a poner, bueno, esperar. No, 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 no. Desrecluto. Desrecluto. Primero que llegue Eridani cerca, que estaba aquí con la ida de olla y a lo mejor colapsa antes en el suelo, antes de llegar a donde los prisioneros. Y mientras, por los que están más ágiles que Eridani, pues se pueden poner a hacer otras cosas. Lo que no me gusta es que entren aquí los Pokémon. Ni aquí ni en la enfermería. Todo esto se lo voy a quitar también. Ya que tenemos la zona de no huertos. Eliminar el asignable. Esta zona que es de enfermería, aquí no pueden entrar. En la zona que es para prisioneros tampoco pueden entrar. No vayan a escaparse. Y en las habitaciones, no sé si debiese dejarles entrar en las habitaciones. Yo creo que en las habitaciones tampoco debiesen entrar. Más que nada por si luego despiertan a los colonos por entrar y demás y penalizan por ello. Es que no me apetece nada. No me apetece penalizar por cosas así. Entonces en las habitaciones tampoco entran. Pueden entrar en el resto de sitios. Pero hay varios sitios que a lo mejor no debiésemos dejarles el acceso a los colonos. Voy a los colonos, a los Pokémon. Pues nada, en Garidani. Va a tardar un montón en llegar. Pues mientras llegue y no llegue Garidani. Yo creo que el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así ya sabéis darle un gran like y una gran manita arriba que tanto anima. Si sois nuevos en el canal, suscribirse, campanita para que YouTube os avise todos los vídeos y contenido que vamos subiendo aquí en el canal. Dejarme todo lo que queráis en los comentarios y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!